Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Mariles, hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas, y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Aries, sol, luna, cenendo, Venus, Aries, mi amor, y gracias por tanto cariño, por tantos mensajes hermosos, por tantas bendiciones, sigues siendo el signo número uno en todos mis canales, en mis redes sociales, y pues tus mensajes tan hermosos que me dejan, la verdad que pues se me pone pues el corazón, que no tienes pues idea, así que de corazón pues gracias por tu maravilloso apoyo, te cuento que pues por todo el mes de agosto voy a estar solamente leyendo el café, porque pues he sentido un llamado de mis espíritus pues que quieren estar pues volviendo pues a su origen, pues para mí que se quieren estar tomando un poquito de vacaciones, de las cartas, y de los otros oráculos que siempre leo, así que pues yo espero que con la misma pues fuerza, con el mismo agradecimiento que siempre pues has recibido los mensajes de mis guías, pues sientas esto, pues así como yo también pues siento agradecimiento por ellos, porque pues la gente piensa que pues soy yo, pero no soy yo, son mis espíritus que me acompañan quienes hacen las lecturas, así que pues volvemos pues prácticamente al inicio, al primer día, a los primeros videos, y pues la verdad con mucha nostalgia, pero al mismo tiempo con mucha alegría, pues por tener un cuadro espiritual tan fuerte, pues lo hago, así que pues aquí se hace prácticamente lo que ellos pues dicen, pero también o sea, ustedes pues tienen mucho que ver con esto, porque pues en la lectura pasada, yo pregunté que que ustedes opinaban de esto, y pues muchos me contestaron que si les gustaría volver pues de nuevo a solamente el café, así que vamos a estar empezando, tu lectura va a estar buenísima como siempre, así que empecemos, esta es tu lectura semanal, pero recuérdate que te puede estar acertando pues desde ahora hasta unos seis meses, así que vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor débelenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente o Venus a través de la taza del café, bueno Aries, yo traje este platito porque pues yo empecé a ver cositas cuando estaba volteando, así que bueno, vamos a ver pues lo primero pues que veo a través de tu platito, de la tacita, es como una libertad, fíjate que pues yo sé que ustedes habían estado pasando por situaciones muy duras, que pues prácticamente se le habían cerrado pues todo en el pasado, quizás tenían pues problemas con su salud, tenían problemas con la economía y pues mucho hasta con su relación de pareja, hubo muchos arianos en lo que va pues de año que terminaron pues su relación, precisamente por las energías pues negativas, pero aquí te sale como una estrella pues de libertad, te sale como si fuera precisamente la estrella o mejor dicho la antorcha pues que tiene la estatua de la libertad de Estados Unidos y pues esto puede significar varias cosas, lo que yo entiendo porque esto significa lo primero es que tú te vas a sentir más libre en tu vida, o sea eso significa que maleficios del pasado se van, bloqueos del pasado que tus enemigos o sea pues tenían, se van y que te tenían, perdón, en tus caminos, incluso sabes que yo siento Aries que de repente o sea esos bloqueos económicos, ok, que pues tú sentías y que tenías o sea también esto se va, o sea que es como una libertad pues en todas las áreas de tu vida, es como si volvieras a recuperar tu vida y pues todo lo que te quitaron pues vuelve, esto ya te venía saliendo quizás desde unas lecturas atrás, pero pues aquí yo lo veo esto pues más claro, yo veo que hay una persona que te piensa mucho Aries y esta persona tiene una profesión como si fuera pues de doctor o de abogado o de abogada porque estas lecturas o doctora porque estas lecturas son generales, yo veo una persona que tú no te le sales de la mente, pero tú lo percibes esto, ok, y pues realmente aparte pues de percibirlo, pudieras estar sintiéndolo esto en piel propia, tú sabes por ejemplo que cuando tienes o sea el tercer ojo tan desarrollado, que yo sé que muchos de ustedes o sea tienen este dom, porque pues he conocido muchos buenos videntes de este signo y pues hay veces que por medio de los sueños, o sea tú sientes específicamente una persona teniendo quizás intimidad contigo o de repente o sea tú tú hueles el perfume quizás de esa persona precisamente porque esta persona no te deja de pensar, así que esto es lo que yo veo pues de esta persona, yo veo que ella es una persona de 45 años en adelante, esta persona puede ser de una raza completamente diferente pues a la tuya, si por lo, si vamos a suponer pues por ejemplo Aries, tú tienes color en tu piel, pues esta persona va a parecer quizás un muñeco de chocolate blanco para que me entiendas, o sea te van a llamar mucho la atención los ojos de esta persona y aparte pues de todo esto, te va a estar o sea llamando pues mucho la atención que no puedes estar o sea dejando de pensar en esta persona, pero esta persona de alguna manera es de otras vidas para ti, o sea tú vas a pensar que tú conoces a esa persona pues de muchísimo tiempo como te dije puede ser pues un doctor o una doctora y pues yo siento que esta persona llega a tu vida a sanarte, evidentemente que cuando hablamos de una relación kármica de cualquiera que sea en una relación amorosa, de trabajo, de vecinos o lo que sea, evidentemente pues esa relación llega a esta vida en la que tú estás, evidentemente a sanar, o sea todo lo que tú quizás no pudiste sanar de otra época entonces las letras que yo veo alrededor de esta visión, porque te digo Aries, que te quieren estar comiendo tus huesitos quizás esa persona está pues casada o casada, o quizás o sea esa persona está ya en un punto ya que no puede más con su relación y definitivamente pues va a estar o sea pensando en ti que va a decir pero porque yo pienso tanto en esta persona, o sea no se me sale de la cabeza, esto no es normal para ti o para esa persona, porque tú también vas a estar o sea sintiendo esto pero esto viene a partir de esta luz que ilumina tu vida, porque yo te digo a ti Aries tú vas a estar recuperando tantas cosas que te quitaron, mira vas a estar recuperando temas de salud o sea te vas a sentir mucho mejor, vas a estar recuperando dinero que perdiste de una manera mágica esto te puede estar llegando por tu trabajo, te puede estar llegando por premios del azar que pues estoy viendo muchos números en tu taza y pues en este platito también te puede estar llegando de muchas maneras, pero esta persona se pregunta ¿por qué yo no puedo dejar de pensar en ella o en él? porque o sea no es mi tipo o bueno quizás debe de estar casada o casado no lo sé pero pues definitivamente vas a estar o sea tener una conexión demasiado fuerte y pues empieza la magia oye lo que me dicen mis espíritus, perdón que moví pues el trípode porque esto está buenísimo, esto está como pues una novela que pues literalmente o sea no puedes despegarte de verla pues capítulo por capítulo y así está esta parte pues amorosa de tu vida mis espíritus me dicen Aries que a ti ya te habían predicho sobre este amor o sea en quizás alguna lectura que te hiciste o quizás en un sueño antiguo ya te habían pues predicho que a ti te llegaba una persona con los ojos como esta persona que veo unos ojos claros pero yo veo algo que es algo fantasioso o sea que esta persona quizás o sea se ve tan bien o tú tienes una conexión tan grande con esta persona que tú no vas a pensar que esta persona es para ti porque tú vas a decir pero es que parece un Ken o parece una Barbie ahora que está pues esto de la película te vas a sentir pues de esta manera bueno Aries pues vamos a seguir adelante con la tacita se me olvidó decirte que las letras que salen alrededor de esta visión es la letra D de Daniel o E de Elefante o P de Pedro o Pablo que también está saliendo la J así que pues ponte pues tú a analizar con todas las personas que tú pues le has flechado el corazón Aries de esas personas que tú o sea lo ves y tú dices ay pero cómo tendrá aquello cómo tendrá pues aquella cosa y pues eso me hace reír mucho porque pues cuando yo empecé con mi marido yo pues la verdad o sea cuando yo vi a este hombre con esta boca que pues yo dije ay no pero es que me lo quiero comer entero y bueno esos son pensamientos déjame en los comentarios Aries si tú pues has tenido pensamientos de esa categoría pues por tu verle la boca a una persona o por tu verle las manos que te puedas imaginar otra cosa así que bueno entonces definitivamente pues vas a estar o sea volviendo pues a vivir una pasión vas a estar pues volviendo a tener una ilusión esta persona yo veo que te lleva unos añitos Aries pero realmente o sea pudieras estar viviendo algo y si se ve que esta persona esta vez porque yo sé que a ti te han salido dos o tres locos que te quieren dar mandinga o locas pero quizás no se han atrevido a romper la ética profesional pero esta vez yo sí que te digo Aries que pues esta persona sí como que va a romper su ética profesional porque a ti te sale pues mandinga ilegal o mandinga médica o mandinga legal porque pues se ve que tiene pinta quizás de abogado, abogada o de doctor o de doctora así que definitivamente pudieras estar o sea viviendo pues un amor bastante pasional que viene pues de otros tiempos bueno Aries pues vamos a seguir adelante con la tacita del café fíjate que te está saliendo el número 24 pero te sale el 70 el 12 y el 17 también te está saliendo el 78 y el 82 para las personas que les gusta jugar tres números juntos pudieras estar jugando el 782 ok esto te sale a tu pie y esto te sale por debajo de una oración contestada pero esto te sale también junto con el 40 esto te sale también junto con el 82 ok que estos números te salen como si fuera pues debajo de tus rodillas que se nota que pues tú has orado mucho quizás por un premio para que pues salgas de tus problemas económicos este premio cae en tu casa oíste y con esto lo que te quiero estar pues diciendo es que tienes demasiadas posibilidades de ganarte la lotería por una oración o una promesa que tú has hecho quizás a un santo o al mismo Dios que pues Dios o sea quizás o sea te va a estar pues oyendo porque pues a ti la verdad que te han hecho pues mucha maldad fíjate que a ti te sale un ser de luz que pues para mí es un ancestro tuyo que es como que te acaricia la cabeza como que está ahí pues cuidándote cuidándote diciendo pues como ay Dios mío pues mi pobre muchachita o mi pobre muchachito pues todo lo que le ha pasado pues en la vida pero tú también o sea vas a pensar quizás en hacerte un masaje o vas a cortarte el pelo o vas a parte pues de todo esto quizás a darte un color o un nuevo look fíjate que tu belleza vuelve como que tu brillo vuelve Aries como es la cosa déjame en los comentarios esto está bueno señores esto está bueno ojalá yo pues poderme beber quizás un vinito con esta lectura pero pues no se puede hay que trabajar y pues la verdad que el alcohol y el trabajo como que no van como muy bien así que pues por eso me ven pues bebiéndome mi agüita pero tú como que vas a recuperar tu brillo como que a ti te tenían tan opacada o tan opacado Aries que pues esto era lo último entonces definitivamente tú recuperas tu brillo tú vas a tener deseos de hacer ejercicios tú vas a tener deseos de ponerte más bella o más bello pero déjame decirte que esto no es necesario porque es como que tú estás en un ciclo de limpieza y de purificación tan grande que tu esencia va a estar saliendo a la luz o sea que esto está buenísimo Aries yo no tengo palabras casi para decirte que tú pues todo el mundo te va a estar diciendo que quizás o sea que bello tu pelo o me encanta pues de repente pues como te ves como te vistes etcétera o sea todo el mundo va a tener quizás un piropo para Aries bueno Aries entonces algo así como que con el pelo pues viene para ti fíjate que a ti en el pasado a ti te habían estado pues ofreciendo una propuesta y esto puede ser pues una propuesta de trabajo una propuesta quizás o sea si tú tienes un negocio quizás de vender un producto o hasta de irte para afuera quizás usar una cara de chancleta pues del extranjero o una cara de chancleta pues te había estado a ti proponiendo algo y esto tiene que ver con una persona del elemento de agua cáncer escorpión o piscis ok esta persona también puede ser del signo de Tauro y esta persona vuelve a tu vida fíjate que te sale un periodo de un 28 pero yo siento que esta persona tú no sabes de esta persona o de 2 a 8 años antes de esta lectura o tú no sabes o sea de esta persona más o menos de un 8 a un 2 o sea que puede estar siendo de 2 a 8 años o quizás de 8 meses a 2 años no sé cómo sería pues la cosa pero más o menos esto te sale esta persona vuelve a tu vida porque pues aquí sale que te lo alejaron como si fuera pues con magia con brujería fíjate que la casa Aries tiene una importancia gigante para ti o sea esto no es nada más porque a ti te encanta estar en tu casa pero esta semana ok o este periodo porque estas lecturas no son realmente semanales se le pone pues tiempo por organización como yo te dije te puede estar pues acertando esto por demasiado tiempo ok así que definitivamente algo tienes tú que ver con una casa estás vendiendo vas a comprar no lo sé fíjate que también te sale como si fuera pues un milagro que a ti te van a estar dando por medio de unas flores o una ofrenda así que pues no dudes en ponerle quizás una flor pues a tus santos etc te me debes de cuidar mucho con los ojos también pues la piel te la veo y te la siento demasiado sensible hay algo con tu rodilla Sari como que te duelen mucho las rodillas o te vas a sentir súper incómoda fíjate otra cosa que veo mira es tan así que tú vas a estar recuperando tu luz que definitivamente o sea como te dije sueños que te habían arrebatado por medio de brujerías de malas vibras etc vienen las arianas o los arianos que no hayan podido ser capaces ser padres ok tengan los años que tengan aquí hay el espíritu de una niña que está pues a punto de entrar en tu vida aunque esto no sea pues ahora mismo pero es como que tu cuerpo se prepara principalmente si tú eres mujer para dar a luz y fíjate que vas a buscar tratamientos vas a buscar pues como si fuera pues alternativas para mejorar tu salud que tiene que ver con todo lo que es pues tu salud pues de fertilidad tú sabes fíjate que hablando de fertilidad esta persona de la que yo pues te hablé de ese papacito esa mamacita lo que sea que a ti te guste que está pensando tanto en ti porque pues dice pero como es posible o sea que me ha robado pues el corazón quizás o sea esta persona tiene pareja quizás esa persona pues también en estos momentos está bastante inconforme con su relación sentimental si es que la tiene o sea esta persona ha tenido una ilusión de tener quizás una familia contigo así que ya tú sabes te van a estar saliendo sus carajitos esas carajitas bellos o bellas porque yo veo que tiene unos ojos la verdad que parece esto como de película o sea tú te pones a pensar si ya tú conoces a una persona si quien no se te sale pues de la cabeza Aries porque aquí pues yo veo una persona con una belleza única que yo te diría que pues pudiera estar siendo actor o actriz de televisión entonces esta persona no solamente pues tiene una belleza física sino que tiene pues una belleza espiritual entonces esta persona se ha puesto en la cabeza quizás como le sale un niño o una niña quizás o sea contigo ok pero bueno yo veo que esta persona pues también no ha tenido pues muy buena suerte en el amor y quizás o sea busca todo lo que viene siendo como si fuera pues la posibilidad de tener una relación contigo y pues también veo pues muchos pensamientos que no se pueden estar diciendo pues en youtube pero bueno de intimidad o sea contigo la tasa confirma que esta persona tú tienes un vínculo profesional con esta persona porque yo veo te veo sentada lo veo pues a él o a ella sentado como si fuera pues en una oficina y esta persona mínimo pues te ha dado la mano porque pues aquí veo pues contacto con piel bueno Arias siguiendo adelante pues con tu lectura aquí te sale perdón el número 7 el número 5 de nuevo aquí te sale un ángel regalándote algo y pues esto tiene que ver con la maternidad o con la paternidad pero esto Arias yo te diría también que esto tiene que ver con una llave tú me vas a hacer un favor si tú estás harta harto de tu vivir pues en donde tú vives tú acabando de oír esta lectura tú le vas a prender una velita no importa el tamaño no importa el color a los 7 arcángeles pero también pues a tu ángel de la guarda yo te recomiendo que para el ángel de la guarda se la prendas blanca y por qué bueno porque pues así se ilumina más tú sabes tú tienes más tranquilidad también cuando tu ángel de la guarda pues está completamente pues iluminado este es uno de los rituales que pues yo practico diario yo pues la verdad o sea me gasto un buen dinero en velas todos los meses no solamente pues porque es mi trabajo porque pues muchas personas me pagan trabajos o sea para ayudarlos de liberarlos de energías negativas de limpiarle su casa de revocación de prosperidad sino porque pues yo practico lo mismo o sea que yo vendo no es verdad que yo te voy a ti pues a vender un ritual de no sé qué cosa y pues yo no lo pueda estar pues practicando para mí entonces a mi ángel de la guarda yo todos los días le prendo una vela blanca y qué le pido bueno le pido mi querido ángel de la guarda te prendo esta vela para honrarte para que te ilumines y intercedas delante de Dios para que me ayudes a lograr mis sueños mis deseos y por favor nunca te olvides de cuánto yo te agradezco nunca te olvides de cuánto yo te honro y te doy las gracias porque no me has abandonado desde el vientre de mi madre entonces tú le puedes orar como tú quieras Aries pero pues más o menos algo parecido entonces tú vas a hacer pues algo que tenga que ver así le vas a prender una vela a los siete arcángeles o le vas a prender pues tu velita diaria su velita diaria pues a tu ángel de la guarda y le vas a pedir por ese deseo de esa casa ok porque aquí te sale un ángel como pues así literalmente con alas entregándote algo pero entregando también algo que tiene que ver con una familia algo que tú soñabas de niña a un niño y aquí volvemos con el tema de la fertilidad si tú no has podido parir si tú no te has podido convertir en padre porque quizás no has encontrado la persona adecuada o quizás o sea no se te ha dado porque te tienen ese vientre amarrado con brujería esto se desata bueno Aries otra cosa que te está saliendo es como si fuera una persona de tu pasado del elemento de agua cáncer escorpión o piscis pensando en ti aquí hubo demasiada conexión aquí hubo demasiada piel aquí pues yo veo yo siento mucho el signo de cáncer yo no sé por qué pero también pues siento mucho el signo de piscis pero pues en esta ocasión no veo esto tan negativo tan turbio si veo que se rompió pues una relación con una persona de este signo o de este elemento y veo que esta persona te extraña te piensa y recuerda momentos que ustedes vivieron hace muchos años bueno Aries a ti te está saliendo el número 3 a ti te está saliendo preocupación pues un poco por el peso por el tema de la comida es muy posible que tú pues hables con un médico de esto quizás mira ponme una dieta o mira ponme otra pastilla porque pues estoy preocupado o preocupado pues por mis niveles un ejemplo pero mira aquí te sale también un periodo de 3 3 de la mañana 3 de la tarde tienes que tener bastante cuidado porque aquí si te sale un policía y te sale como si fuera pues alguien con un arma no me abras las puertas no me dejes abiertas las puertas de tu casa Aries en el nombre de Dios pedimos o sea transmutación para cualquier pues hecho malévolo o maquiavélico que esté pues planeado para ti si tienes también una persona obsesiva contigo que por este lado es que lo veo tienes que pedirle mucho a Dios protección y esto te lo veo 3.31 o sea que esto puede ser a la hora 13 que hora 13 cuál es la 13 se me olvidó lo siento en mi país no usamos para nada ahora militar a mí me parece que las 13 son las 1 no yo no sé pero bueno tú pues por ahí cálculale pero te sale 13 o 13 oíste así que con esto te me cuidas mucho porque te sale como un policía o te sale pues una persona que te puede estar como si fuera amenazando o algún tipo de hecho que tenga que ver con un arma ok fíjate que tú vas a lograr ok devolver todo lo que viene siendo pues también algo de una persona obsesiva contigo yo veo que pues esta persona te había hecho brujería además este si está cerca de tu casa o esta esta persona pues tiene algo que ver pues con la letra F o con la letra L oíste o sea que la tiene pues en su nombre en su apellido etcétera yo veo también pues el número 68 o 65 o sea que estamos hablando de pues un de una perejina aguada o estamos hablando pues de una persona que ya está como en su edad ok que esta persona que no deja de mirarte te tiene espiada espiado a este o a esta se le devuelve todo a esta persona todo le va a caer encima no sé si tú has hecho pues una revocación pero yo siento que en dado caso de que no lo hayas hecho quizás alguien espiritual te está ayudando fíjate que esta persona también como que por este deseo de molestarte como que quizás se ha comprado un animal nuevo o tú vas a estar oyendo quizás un perro que la dé como de más o algo como por el estilo Aria tú sabes que yo te estoy viendo yo te estoy viendo también una invitación que tú vas a recibir no sé si si de tu pichón de bruja o de tu pichona de bruja o quizás o sea de una persona nueva que te va a estar cortejano pero aquí yo veo como un pensamiento de un avión como que tú vas a pensar quizás en viajar pero fíjate que te veo algo también relacionado con alguien de religión y pues con esto te veo que seas un padre con esto te veo pues algún tipo de sacerdote que pues anteriormente también te vi pues un monje oíste en tu taza entonces es posible que tú vayas a una iglesia si no pues esto ya pasó a buscar consuelo a buscar ayuda aquí te veo pues un hecho curioso también con una jirafa o un caballito de mar si fíjate que pues una persona va a estar queriendo pelear contigo aquí pues yo veo como una espada esta persona te ha intentado quizás cortar los caminos hace mucho ok fíjate Aries que te va a estar pues doliendo quizás un poco el pecho te va a estar pues doliendo un poco la parte izquierda de tu cuerpo quizás tus caderas o la espalda baja fíjate que esto puede ser pues por un cúmulo de envidia o esto puede estar siendo quizás porque tienes demasiadas como se llama esta cuestión bueno peso encima responsabilidades pero pudieras estar haciendo un tratamiento de un quiropráctico pudieras estar cogiendo un doctor del dolor que veo que te pueden estar poniendo un tratamiento bonito ok bueno para ti para que te ayudes con todo lo que viene siendo la situación pues que tiene que ver con tus dolores aquí pues veo que esto puede pasar en un número 5 aquí yo estoy viendo que te sale en tu taza el EGUA para las personas que no sepan el EGUA también pues pues en la religión yorubo cubana que pues aunque yo no pertenezco a esta religión yo me considero que yo no pertenezco a ninguna religión aunque si fui bautizada por la iglesia católica pero realmente yo por mi experiencia pues en la vida yo considero que las religiones perdón lo único que hacen es separar personas entonces yo como he conocido a tanta gente fanática en mi vida que hasta me mandan pues mensajes por mis redes sociales porque yo le doy pues una ofrenda quizás a Yemayá a Oshun o a quien me dé la gana porque pues nadie es dueño de ninguna entidad nadie es dueño pues de ninguna figura religiosa o de ningún maestro religioso pues realmente he recibido lamentablemente pues no una energía pues muy positiva entonces yo para mí no me considero pues que tengo ninguna religión aunque si pudiera estar pidiendo a quien me dé la gana porque pues nadie es dueño de santo nadie es dueño de entidad entonces yo no pertenezco a esta religión pero la respeto mucho y reconozco el poder o sea de figuras espirituales que pertenezcan tanto a esta religión como a otras así que a ti te está saliendo esto en tu taza por si acaso pues viene pues un sabelotodo por ahí que pues he tenido que bloquear a muchos lamentablemente que se creen dueños de esta religión entonces el Ewa que pues es el quien abre los caminos en la religión yorubo cubana y aunque tú no tengas esa religión aunque tú no tengas santo hecho lo que sea pero realmente si tú le pides te va a ayudar igual que como te va a ayudar igual que como te va a estar ayudando pues te puede estar ayudando bastante ok abrirte tus caminos esto puede representar pues una ofrenda etcétera bueno lo siento mucho pues por el ruido pero estas son cosas que no se pueden como si fuera pues controlar mirar entonces te decía que pues el Ewa te va a estar pues abriendo como si fuera tus caminos y te va a traer como una dicha otra cosa que te sale pues es algo que tiene que ver con ropa esto significa que tú vas a estar quizás muy vanidosa muy vanidoso vas a querer comprar ropita nueva y principalmente si eres mujer ok también pues veo un hecho curioso con el peso que pudieras estar perdiendo peso o ganando peso y también te veo que te van a estar tomando como si fuera tu estatura tú vas a pensar en unas pesas como pues para fortalecer como te dije pues tu cuerpo etcétera habla de que pudieras estar viviendo algo para tu salud fíjate que pues siento que esto tiene que ver con tu estómago quizás vas a tener mucha acidez quizás vas a tener este dolor del hígado que te persiguió por casi pues todo este año todo esto como que lo vas a tratar de eliminar y vas a pensar en un detox ok como en desintoxicar de tu cuerpo así que pues déjame en los comentarios si has pensado en esto fíjate que a ti te sale también pues aquí un médico de nuevo te sale lo mismo una persona solitaria yo veo que esta persona es del elemento de agua ok esta persona te idolatra te piensa te recuerda sufre por ti y este está ligado con la religión perdón está ligado pues con la profesión médica aquí estoy viendo pues el símbolo médico de la culebrita pues que se le enreda y pues todo esto bueno entonces veo que esta persona sufre porque esta persona realmente se siente que no ha tenido pues muy buena como si fuera pues suerte en el amor bueno hablando pues de pensamientos y de tristezas esta persona de nuevo pues tiene que ver con la letra J ok y también aparte de todo tiene que ver pues con el número 5 fíjate Aries que tú si tienes una pareja ok tú vas a volver con todo esta como pues conexión íntima sexual que tú tenías pues al principio de tu relación te digo que es como que tú vuelves a vivir una nueva vida o sea todo lo que a ti te habían estado frisando todo lo que te habían estado intentando quitar si tú pues de repente tenías pues una suegra maldita o tienes una suegra maldita que se había estado pues empecinando por años quizás en separarte en hacer pues que quizás o sea tu pareja no se le levantaran ni los pensamientos contigo o que de repente pues tú no deseabas ya tener más intimidad con esa persona como que pues esto vuelve a recuperarse si tenías pues temas de infidelidades es como un ciclo que vuelve y se repite oíste o sea que vas a tener pues esta pues oportunidad de repetir como si fuera pues un ciclo que tiene que ver pues con todo esto bueno mira te sale pues el número 7 yo creo que a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche tú vas a ver un hecho curioso y el hecho curioso que vas a estar viendo tiene que ver con un hada o con una libélula yo no sé pero algo como por el estilo aquí te sale también pues una llamada que tú has estado pues posponiendo para mí pues esta llamada tiene que ver con un abogado porque pues aquí se ve como algo legal que tú pensabas o piensas poner y yo siento que esto es una demanda por algo que te hicieron en el pasado de nuevo te sale muchísimo el médico yo siento que tú vas a estar o sea visitando pues al médico pero no lo vas a estar visitando varias como en ocasiones anteriores que te salía pues la camilla te salía quizás algún tipo pues de dolencia grave lo vas a estar o sea visitando para hacer pues un follow up como si fuera pues un seguimiento así es la traducción pues al español de estas citas que tú vas y pues le dices al médico si mira tu pastilla pues me funcionó de lo mejor pero pues ahora yo tengo otra situación que me gustaría chequear o sea vas a estar en eso pero fíjate una cosa que también te sale un procedimiento quirúrgico y este procedimiento quirúrgico a ti esto no te sale por nada grave para que no te me vayas a asustar pero te sale como para tú arreglar algo que tú sabes que tú tienes y pues esto realmente se necesita arreglar en tu vida esto puede estar siendo tus dientes si por ejemplo tú eres mujer es posible que pienses en removerte algo quizás quites quizás ¿cómo se llama esta cuestión? Dios mío fibrosis que a las mujeres a veces ya después de cierta edad pues le da como esa cuestión en los senos o aparte pues de todo esto tú pudieras pensar en retirarte unos fibromas oíste si eres mujer si eres hombre vas a estar pensando en temas de circuncisión y pudieras estar o sea también pensando en removerte algo pero yo siento también pues un pensamiento de un tatuaje entonces tú vas a estar con estos pensamientos porque es algo que no va a ser malo pero te va a cambiar quizás o sea el rumbo pues de tu vida otra cosa que yo veo que se recupera para Arias es la suerte laboral que muchos de mis adorados arianos estaban salados saladas pues con todo lo que viene siendo pues el tema económico y hay un dinero que está para ti oíste quizás o sea que si tú tienes un negocio te habían estado pues ofertando algo si ya pues tú decidiste cerrar tu negocio vas a querer vender ese punto pero pues hay una persona que definitivamente pues va a estar dejándote dinero y quizás tú tienes esa propuesta tienes esa carta pues por ahí y dices ay bueno quizás no me conviene quizás o sea luego o quizás estoy tan ocupada tan ocupado que quizás respondo después bueno otra cosa que yo veo es que tú vas a estar demasiado llamativa llamativo donde quiera que tú llegues te van a estar mirando hasta te van a estar pidiendo tu teléfono arias o sea esto es algo que no esto es lo último de los muñequitos porque es como que tú vuelves a recuperar tu esencia y fíjate que aparte pues de todo esto vas a ver una justicia infinita divina y esto necesariamente no tiene que ver pues directamente con tus enemigos esto puede estar siendo quizás por algún tipo de figura social arias o pública que tú sabes que cometió muchas infracciones son muchas cosas ilegales y vas a ver eso en la televisión otra cosa arias que pues te veo aparte pues de todo esto es que vas a estar pues intentando comprar o de repente puedes ahorrar un dinero pues para una compra también pues te veo deseo de un viaje habla de lo mismo de los ángeles que te dije hay que tener bastante cuidado con resbalones me da que tu pierna izquierda te puede estar doliendo un poco te veo que vas a querer pues hacer pues ejercicio esto es algo buenísimo y pudieras estar te yendo quizás a caminar a un lugar lindo y pudieras estar o sea haciendo quizás magia con animales yo debería estar haciendo pues un video pues de esto pero bueno aprovecho pues para decirte arias que cuando veas una araña dentro de tu casa no la mates por más que le tengas miedo y le vas a decir lo siguiente pues yo te lo digo que lo tengo 100% comprobado mi marido se ríe de mí pero pues ni modo pues los beneficios o sea hay que obtenerlos y cuando tú veas una araña tú vas a decir tú la vas a recoger o la vas a dejar donde está y le vas a decir mira te perdono la vida a cambio de que me traigas dinero y la vas a dejar no la vas a matar si es muy grande o lo que sea que tú tengas miedo que te pique lo que sea la vas a sacar sin que se muera para afuera pues de tu casa o de tu negocio y tú vas a ver que ese mismo día te va a llegar dinero eso pues te lo aseguro también pues otro truco pues que tengo de otro ritual es que cada vez que veo una mariposa pues la mariposa pues por sí ya es símbolo de buena suerte y pues si la veo pues le digo le digo pues mi deseo que tengo pues en ese momento y le digo ve y vuela donde los dioses y haz realidad mi deseo y te lo juro que el deseo se te cumple así que pudieras estar o sea teniendo pues momentos muy bonitos con temas pues de animalitos etcétera pero el tema de la maternidad de Arias va a estar demasiado pendiente a ti si tú pues perdiste tus hijos porque pues yo yo me leo todos los comentarios yo sé que tengo seguidoras arianas que lamentablemente pasaron por esa desgracia ahora mismo no me acuerdo de tu nombre pero tú todas las semanas me dejas en los comentarios que no puedes más con la tristeza yo siempre te respondo siempre que veo tus comentarios que de corazón que Dios te dé la sanación de tu alma porque pues eso tiene que ser horrible lo que te pasó así que pues tú vas a estar bastante como melancólica o melancólico quizás no solamente por hijos quizás un familiar que falleció que muchos y muchas me han escrito que sus padres fallecieron en situaciones trágicas así que pues aprovecha para reconectarte con esa alma darle luz mandarle a hacer sus nueve misas aunque tú no seas católica católico pero pues eso eleva el alma préndele su velita ponle lo que le gustaba en vida y créeme que te va a ayudar mucho esa es otra cosa pues que yo hago con mi cuadro espiritual pues siempre le pongo su ron le pongo pues su vela porque pues ellos me protegen y están ahí conmigo son siempre los que hacen las lecturas bueno Arias seguimos entonces con la lectura pues del café la verdad que pues me siento como te dije pues en mis primeros momentos pues que inicie pues este hermoso proyecto este viaje que pues no puedo estar creyendo que ya pues pasaron tanto tiempo y pues ya llegamos a más de 250 mil suscriptores solamente en este canal así que pues aprovecho pues para decirte que si no te has suscrito suscríbete para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 250 mil suscriptores valga la redundancia y si te gustó la lectura del café me dejas un corazoncito por ahí en los comentarios me das like para que YouTube recomiende el video y aparte pues de todo esto si me oyes por Spotify por iVoox por Dreser por Google Podcast me pudieras estar siguiendo o por iRadio o cualquiera de mis podcasts por mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas Rituales Infinitamente Poderosos Oraciones Místicas Liberadoras Lecturas Gratis Ganesha y Afirmaciones de Riqueza así que me puedes estar siguiendo por cualquiera de mis redes y gracias por tus donaciones que siempre pues me dejas Arias es el único signo pues que me deja donaciones bueno Arias siguiendo con la lectura del café ya sale un plan de viaje aquí te veo pues un avión pero pues aparte de todo esto te sale como si fuera pues un plan que tiene que ver con retomar pues un proyecto viejo ok y esto puede estar siendo algo que tú tenías completamente estancado frisado como yo te dije tu vida se va a estar desfrizando en estos días es como que todo lo que estaba parado empieza como si fuera pues a moverte sabes esta luna llena pues te benefició demasiado a ti yo sé que pues primero yo estoy haciendo esta lectura para el primero de agosto bueno perdón dos de agosto lo siento mucho o sea que la luna llena pues fue ayer uno de agosto yo sé que esta energía pues te llenó demasiado de hecho pues yo siento que en estos días tú tuviste ese encuentro con esta persona o no dejaste pensar con este pues papi chulo o esa mami chula o a ver lo que te guste que realmente o sea no sale de tu mente y esto tuvo que ver con el movimiento lunar ok con las fases de la luna así que definitivamente esto te va a beneficiar demasiado tú estás pensando en una máscara arias que es esto quizás o sea una fiesta de disfraces o quizás un proyecto que tú tienes de una máscara o quizás tú estás pensando en lo falso o en lo falso que fue una persona porque aquí te sale un antifase y te sale pues también que se le va a caer la máscara de alguna persona esta persona no tiene cabello esta persona la verdad o sea es una persona que se dedica pues a la brujería yo siento que está muy cerca de tu casa esta persona quizás tiene ya como dos años conociéndote y esta persona tiene o quizás dos años trabajando te oíste entonces la máscara como que se le cae como una persona pero pues aquí de nuevo te sale el igual que te va a estar pues abriendo los caminos esta persona la verdad también puede estar creyendo en la santería y quizás te ha metido en un caracol oíste aquí está saliendo como un caracol como para que tú pues no salgas pues de todo lo que viene siendo pues la pobreza o la salación o la enfermedad porque esta persona te tiró la enfermedad oíste esta persona te tiró salación tú sabes que los caracoles pues realmente pues prácticamente no tienen como fondo porque si tú metes a un animalito pues ahí aunque tenga esto pues una abertura es como que vuelve y se cae porque pues el material pues de que está esto hecho es algo como que demasiado baboso entonces esta persona tiene que ver con la santería oíste así que yo siento también que te pueden estar trabajando con yemayá te pueden estar trabajando pues con un santero pues literalmente oíste bueno pues vamos a seguir más adelante vamos a ver pues qué más te sale de nuevo pues el número 5 la letra J aquí te sale pues una persona con esta letra que definitivamente pues te piensa mucho hace pues mucha mente contigo en el tema pues íntimo pero tú también o sea has pensado en esta persona ok como te dije pues no se te puede estar pues saliendo pues como si fuera pues de tu mente bueno Arias aquí está saliendo como que tú también vas a estar pensando demasiado en todas las personas que han pasado por tu vida quizás cómo ha sido tu vida pues durante todo este tiempo quizás lo dura o lo duro pues que te ha tocado a ti te sale el número 13 que tiene que ver pues con la virgen la virgen también te puede estar o sea beneficiando demasiado a ti habla de que tú vas a tener un hecho curioso con murciélagos pero aquí también te está saliendo un ángel de cuarzo pues por aquí pues tengo una piedra de cuarzo la verdad pues yo sé que tengo pues ángeles por ahí de cuarzo pero pues la verdad ni idea dónde están sabrá Dios en qué altar pues está pero realmente deberías de tener uno oye que te voy a decir que acabo de tener la visión de amatista ok o de cuarzo rosado te voy a decir que si tienes muchos problemas vas a comprarte una figurita de ángel en amatista que pues es el cuarzo violeta déjame ver si alcanzo pues por aquí espérate un momentito mira este es mi vasito de consultas este vasito tiene pues una punta de amatista para que tú por si acaso no lo conoces este es entonces te vas a comprar una figurita de ángel en amatista y le vas a prender pues todo lo que viene siendo quizás una velita y le vas a decir ayúdame a transmutar todos los problemas pues que haya en mi vida económicos de salud etcétera y vas a ver muchos cambios positivos bueno Arias otra cosa que veo es una conversación que te va a estar pues sacando de onda aquí pues veo también que obstáculos se quedan atrás habla de que tú vuelves a recuperar tu poder tú vuelves a crecer como persona otra cosa pues que te está saliendo es una persona que se humilla ante ti porque se encuentra desesperada o desesperado oye que te voy a estar pues diciendo esto porque quizás tú la sacaste o lo sacaste de tu vida aquí entra la parte familiar ok aquí pues yo veo una persona que fue bastante mala o malo contigo oíste y esta persona definitivamente se siente completamente sola o solo se siente completamente desesperanzada o desesperanzado oíste entonces esta persona como que la soledad ya le está pues entrando como que ya se dio cuenta que quizás tú no vas a volverle a abrir quizás las puertas de tu vida esta persona intenta comunicarse contigo que te digo y es porque la soledad pues definitivamente pues lo está matando o la está matando yo realmente siento una energía de mujer aquí que es del elemento de agua pero tú también vas a saber de personas del elemento de agua que te estoy diciendo que tú dejaste en tu pasado estas personas o viven en un país muy frío o viven en un país muy caliente Aries ok porque pues aquí se ve pues el cambio de temperatura de como tú estás que estás pues en un clima completamente pues diferente también pues te sale un árbol un hecho curioso con un árbol que quizás vas a tener pues un hecho curioso ahí con un hada pues ¿qué te digo? quizás o sea con algo paranormal puede ser quizás un mismo animal o no lo sé pero pues algo así vas a estar viendo pero yo siento pero yo siento que tú vas a querer o enterrar algo en un árbol o plantar un árbol ok vas a pensar como en esto te sale el número 22 te sale pues aparte de todo esto que te vas a recordar de tu infancia vas a recordar a tus padres vas a recordar también junto quizás con tu pareja si tienes pareja como era cuando ustedes se conocieron o vas a recordar pues de repente que tú hacías cuando tenías una edad una cierta edad te veo contra de zapatos te veo como quizás pues un poco como de vanidad lo cual pues está pues bastante válido aquí pues yo veo que tú vas a ver te vas a estar enterando de una separación para mí que pues ese es el cara de chancleta o el maniático o la maniática que de repente pues no deja de mirar tu vida no deja de mirar tu casa yo creo que si a ti pues de repente te causaron una separación o pelea en el pasado tú vas a estar viendo pues a esa persona lamentablemente pues pasando pues por una situación pues similar a la que tú pasaste ok así que pues definitivamente viene pues para ti pues esa sorpresa de que pues todo se va a estar pues devolviendo si en el pasado pues tú sientes que te cerraron tus caminos por envidia o que tu negocio quizás no prosperó Aries por ese daño tan grande esa asalación esa envidia o eso que te tiraron en tu negocio o en tu casa vas a estar viendo a esa persona quizás sin trabajo o sin dinero o vas a ver un negocio cerrar ok bueno pues mira que te veo pues aparte de todo esto una noticia de una persona que no está muy bien de salud con esto vuelvo y siento el tema pues de la familia te vas a sentir pues un poco sola o solo pero yo siento pues alguien que ya no aguanta más que quizás o sea te dice que lo perdones o lo perdones hay un hecho curioso con algo eléctrico ojalá que no sea el celular que te desfalle porque te veo como si fuera pues una preocupación por algo pues eléctrico pero tú vas a recibir algo como si fuera pues una llamada o algo que te sorprende relacionado con todo lo que viene siendo una llamada como pues un amor ok una persona que pues tú te vas a quedar pero de dónde le salió a este o a esta llamarme o romper pues su ética profesional porque me quiere quizás dar mandinga o whatever lo que sea entonces definitivamente te vas a quedar como frita frito como de la impresión que tiene que ver pues con esto tú vas a conocer una persona sumamente alta alto ok pero pues esto puede estar siendo también un muerto ok pues que venga pues a protegerte oíste que tú sabes que los espíritus no necesariamente tienen que ser pues para tu mal claro si te lo mandan pues con un propósito para destruirte para enfermarte esto sí se puede porque esto todo esto se hace pues en brujería que tú puedes mandar a una persona que murió de tal manera para que pues el otro también se vaya de esa manera pero realmente hay muertos que se te pegan yo en estos días no me acuerdo a quién le estaba contando a qué cliente o a qué clienta que pues en el lugar en donde yo nací en mi país en los Prados en Santo Domingo República Dominicana donde yo me crié es un lugar o sea que fue uno de los principales vecindarios o sea de los primeros vecindarios de la República entonces había una esquina que era fatal que había accidentes que esto no era esto era lo último yo me acuerdo que a mí ni me dejaban ir a ver yo nada movía pues el estrellón y había pues una pared de una casa que era la que estaba pues frente a la mía y pues a mí nada más me contaban los cuentos que pues le salía la masa encefálica de la cabeza a las personas lamentablemente y pues se quedaba eso pues ahí y las pocas personas con las cuales o sea yo me he leído que pues me pueden estar viendo mi cuadro espiritual o sea me ven pues niños en mi cuadro espiritual y yo pero de dónde si no son o sea familia y precisamente pues esos espíritus muchos se adhirieron a mí porque pues cuando los espíritus encuentran una persona que tiene como pues una cierta facilidad y tiene pues ese desarrollo espiritual pues evidentemente pues ellos se quedan contigo entonces hay espíritus que definitivamente pues no son pues para tu mal así que se te puede estar pegando un muerto pues para tu protección o vamos a suponer que tú tenías quizás un familiar que era pues demasiado alto o alta tú vas a sentir esa presencia en estos días ok pero tú vas a tener como pues esa protección ok de un familiar pues sumamente alto Aries bueno para las personas que no están o sea en una relación aquí pues veo que vas a tener la posibilidad de tener una infidelidad ya sabes vas a tener la posibilidad pues de tener mandinga ilegal porque pues aquí te está saliendo como los cuernitos ok como pues si pudieras estar teniendo pues esa posibilidad de estar pues con una persona que pues no debería de estar porque quizás esta persona es casada casado o tú también aquí te sale el número 17 aquí te sale que tu casa se refresca te digo que vas a volver a vivir como algo bastante positivo vamos a ver te sale pues un hecho curioso con un policía eso ya pues te lo dije le puedes estar dando la espalda a alguien que te busque hay alguien que piensa tomar un avión por ti Aries quien será aquí de nuevo te salen las pesas del edificio pero te sale un faro y esto que significa bueno que tú vas a estar encontrando la luz en la oscuridad a todos estos maravillosos arianos y arianas que pues me escriben que me dicen que se sienten tristes zapateate tú lo que tienes o sea es pues exceso quizás de energía pues negativa que no te has sabido pues limpiar limpiate Aries con lo que tú puedas y tú vas a ver que la vida te va a estar sonriendo de nuevo fíjate que también vas a ver caer la caída de una persona bastante arrogante oíste entonces esa persona quizás te humilló en el pasado quizás o sea esta persona como que pues te habló quizás mal o no sé qué cosa y pues definitivamente vas a estar como pues viendo la caída quizás de un negocio o de una persona que pierde pues el trabajo o hasta una casa yo te diría mira si tú eres mujer a ti te salen tus senos te pueden estar doliendo si tú tienes ya un quiste si tienes por ejemplo pues una fibrosis o algo como por el estilo vas a pensar en el tema de cirugía pero si ya tú tuviste una cirugía Aries en el pasado decirte que vas a pensar cómo fue pues esa cirugía oíste así que si de repente pues te hiciste quizás una lipo si de repente pues te hiciste tú sabes quizás pues algo que tiene que ver pues con la belleza vas a pensar como que te gustaría esto bueno pues entonces otra cosa pues que veo es esta persona que no para como te dije pues de pensarte esta persona tiene unas manos como demasiado llamativas pero lo que yo veo más son los ojos habla de que vas a tener pues una sorpresa económica pero no solamente pues una sorpresa económica sino que vas a tener pues también una sorpresa moro tú pensaste quizás que pues esta persona nunca en la vida se iba a estar pues acercando a ti ok y pues esta persona vuelve de tu pasado yo sé que muchos de ustedes no le gusta esto no le importa nada de su pasado pero yo veo un amor verdadero que realmente pues fue alguien pues muy importante en tu vida que se manifiesta en estos días vas a pensar vas a pensar en hacerte quizás o sea una limpieza de dientes vas a pensar como te dije quizás en un tatuaje y vas a pensar en una remodelación en tu casa pero esto puede ser una organización también que tiene pues que ver con gavetas con ropa etcétera ok pero te veo como si fuera pues organizando un lugar que pues tenía que organizarse ok bueno veo como te dije una alegría que viene de otras vidas esto tiene que ver pues con el papasota la mamasota o lo que sea pues que a ti te guste pues que no te puede sacar quizás o sea de tu mente tú nada más de pensar en esa persona quizás vas a estar sonriendo o esta persona como que también déjame en los comentarios si esto te resuena también como te dije pues te veo que el amor va a estar siendo demasiado pues importante con todo lo que viene siendo pues tu vida en general si ya tú tienes familia hijos o hijas te vas a pegar pues más a ellas o a ellos si tú pues no has tenido hijas o hijos vas a estar pues pensando en esto pero te vas a estar dando cuenta que vas a estar siendo algo demasiado importante o alguien demasiado importante para ese alguien que no te está dejando de pensar fíjate que otra cosa que veo es que el universo conspira pues para ti oíste por qué porque pues te va a estar dando informaciones que te van a estar dejando tantas bendiciones o vamos a suponer tú te encuentras en tu casa quizás un amuleto que tú tenías demasiado tiempo que no lo veías o quizás se te perdió pues en una mudanza encuentras también ropa vieja aquí estoy viendo no ropa vieja como la de Cuba ok ropa vieja de verdad que pues quizás o sea te ponías hace un año hace dos años y también si eres de los áreas que han perdido peso que su figurita está pues mejor por salud lo que sea pues también vas a estar o sea pensando en esta ropa que quizás no te servía oíste así que pues súper bien aquí pues yo veo una persona que quizás viaja a tu ciudad o a tu país de tu pasado también como te dije pues hay alguien que está pensando del elemento de agua cáncer escorpión o piscis en agarrar pues un avión a donde tú estás quizás o sea para recuperar todo lo que viene siendo pues tu pasado con él o con ella porque pues no la ha ido para nada bien quizás esta persona no tuvo la valentía pues de repente de acercarse a ti o de dejar pues una relación etcétera ok otra cosa pues que veo pues para ti es que si eras de los áreas o de las áreas que lamentablemente le habían hecho trabajo de magia con el tema pues íntimo quizás tenías infecciones vaginales o infecciones pues en tu parte seas hombre pues o mujer definitivamente pues esto va a estar como si fuera pues cambiando pues para ti porque pues de repente ya no vas a tener pues estos problemas al momento quizás de tener intimidad si tienes una pareja esto es todo precisamente por esta nueva luz que entra a tu vida ok porque como te digo es como un ciclo eres de nuevo es como que pues si alguien pues lava algo que estaba como muy sucio entonces brilla tanto que pues todos lo miran y así es que te miro bueno Aries casi se acaba la hora tú sabes que pues amor con amor se paga tú eres el único signo que le doy pues todo este tiempo tú sabes y pues no importa que pues en este mes de agosto esté solamente leyendo pues la tacita porque pues así me lo han mandado mis espíritus pero definitivamente te cumple tu hora ok así que pues falta pues un minuto y medio y de corazón pues gracias por todo tu maravilloso apoyo fíjate que otra cosa que estoy viendo pues para ti es volver a algo natural esto pues que tiene que ver como te dije con una desentoxicación esto tiene que ver quizás con unos jugos naturales que tú te bebías desde hace mucho o quizás con un proyecto que se había estado pues cortando por esa energía tan oscura de tus enemigos como te dije vas a retomar proyectos vas a terminar lo que no habías pues terminado que habías empezado quizás por todos estos bloqueos de brujería pues no habías podido finalizar ok entonces algo pues natural yo creo que tú vas a dejar algún químico que puede estar siendo un shampoo puede estar siendo un jabón o algo con que tú cocinabas también bueno Aries decirte que te amo mucho que gracias por quedarte hasta el final para mí pues esto ha sido lo máximo de esta lectura realmente todas lo son pero como estoy desenvolviendo a mis orígenes la verdad o sea es que no tienes idea la sensación tan grande que siento en hacerte pues tu lectura solamente con la taza del café y así va a estar por agosto completo ok puede ser que les complete más adelante quizás con algún interactivo pues por la con la taza quizás o sea de que siente quizás esta persona déjenme en los comentarios si tienes un amor imposible de estos amores platónicos que pues tú dices bueno pero es que quizás en mi mente pasa pero no en la vida real y podemos ver quizás qué siente esta persona o qué va a pasar con esta persona a través de la taza Aries te amo mucho gracias por quedarte hasta el final bye bye hola te habla Shisly Marie bienvenidos a mi canal soluciones místicas esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo es la única y verdadera no te dejes engañar para que no te engañen solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando este es mi único número de teléfono si encuentras información fuera de YouTube no te garantizo que te estés comunicando conmigo lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar así que para que no te estafen por favor saca los números de teléfono que están aquí en el canal y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos en algunos países funciona pero no en todos por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal es la única manera que recibo pagos no regalo mi trabajo si estás buscando algo gratis lo único gratis son los videos de mis dos canales estoy a tu orden disfruta tu lectura